¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo un encuentro entre hombres más fuertes del mundo, un alienígena y una bestia, y estoy hablando del conquistador de mundos Omni-Man, y la criatura más poderosa del planeta, Gugiro Hanma, así que sin más que decir comencemos con el video. Omni-Man Nombre, Nolan Grayson Género Masculino Era Miles de años Clasificación Viltrumita Poderes y habilidades Características físicas sobrehumanas, hábil combatiente cuerpo a cuerpo, longevidad, se dice que cuanto más viejos se vuelven los Viltrumitas, más lento envejecerán, el propio Nolan tiene más de mil años, vuelo, regeneración, bajo medio comparable a su hijo, Recuperado de un coma y varias heridas graves en un corto periodo de tiempo, resistencia al frío extremo, puede sobrevivir en el vacío del espacio durante semanas, manipulación de enfermedades y manipulación de radiación, las células de Viltrumita no pueden ser eliminadas por virus terrestres y radioactividad. Potencia de ataque Voló lo suficientemente rápido como para encender el aire a su alrededor. Fuerza de levantamiento Al menos clase M, mucho más fuerte que invencible, afirmó que una vez desvió un asteroide del tamaño de Texas. Durabilidad Nivel de ciudad pequeña se recuperó de múltiples ataques de los guardianes del globo, apenas se inmutó por los ataques de su hijo, el reanimen, y un láser satelital que diezmó un campo entero. Resistencia Sobrehumano, al igual que su hijo, puede contener la respiración durante dos semanas, él solo mató a los guardianes del globo mientras sufría varias heridas, mostró pocos o ningún signo de cansancio incluso después de luchar contra varios reanimen, un Kaiju amplificado, el inmortal, e invencible. Alcance Cuerpo a cuerpo estándar, cientos de metros con ondas de choque. Equipo estándar Su traje Inteligencia Por encima del promedio, tiene miles de años de experiencia en combate, conoce bien los métodos de lucha contra el crimen y fue lo suficientemente inteligente como para ocultar sus verdaderos planes durante años sin que nadie sospechara nada. Debilidades Conflicto entre su lealtad a Will Trum y el amor por su familia Bujero Hanma Nombre Bujero Hanma, la criatura más fuerte del mundo, el ogro Era Aproximadamente 43 años Clasificación Artista marcial Altura 1,95 metros Peso 136 kilogramos Poderes y habilidades Características físicas sobrehumanas Maestro de las artes marciales Aura Puede generar un aura con su presencia Imitación de habilidades Imita el Shaori Análisis de información Puede saber que tiene su enemigo y que usa Control del cuerpo Puntos de presión Inducción a la parálisis Lo mismo que Baki Pseudocognición Aumento de estadísticas con su demon Bac Manipulación sísmica Con tan solo su estado de ánimo puede generar sismos Limitada negación de la durabilidad vía puntos de presión Látigo Venda y Corkut Manipulación del Ki y reflejo de ataque vía Aiki Absorción y redirección de energía vía Shiaole ofensivo Manipulación del aire vía Vacuum Palm Limitada manipulación de la tierra Muy limitada autosuficiencia Resistencia al veneno y a la electricidad vía fisiología del ogro Puede resistir veneno de la rana más venenosa siendo un bebé de apenas un día y medio Sobrevivió a un rayo sin problemas Combate absoluto Sabe todos los estilos de combate del mundo Potencia de ataque Al menos nivel bloque Deja al borde de la muerte a Dopo Orochi Y nivel pueblo al seguir avanzando la serie Derrota a Oliva de un golpe Detiene un poderoso terremoto de un puñetazo Es más fuerte que Kaku Kaioi hubiese podido matarlo Compite en temas de fuerza contra Picle En base, escala muy por encima de 15 kilotones El solo hecho de enfadar se hace sacudir violentamente un rascacielos Una ilusión de Yujiro creada por Baki Puede crear un terremoto que se siente en todo el vecindario El Yujiro real es mucho más poderoso que esta ilusión de Baki Nivel pueblo más con Demon Back Lo hace mucho más fuerte en todos los aspectos Muy superior a Baki Demon Back Incompleta Que puede doblar su poder Escala a más de 45-60 kilotones Posiblemente más poderoso Velocidad Hipersónico alto Detiene una flecha Casualmente Puede romper el sonido Superior a Picle Comparable a Musashi Hipersónico alto más con Demon Back Posiblemente más rápido Más rápido que Baki Fuerza de levantamiento Al menos clase 50 casualmente Muy superior a Oliva Posiblemente clase 100 serio Superior a Nominoso Kune II Y a Picle Nominoso Kune II Pudo ser capaz de convertir carbón en diamante con sus manos Y Yujiro lo venció Durabilidad Al menos nivel bloque Casualmente resiste esto No recibe ningún daño después de los ataques de Dopo Nivel pueblo Aguanta ataques de Kakukayo mientras este usaba Shiaole Una técnica que absorbe Almacena y libera la fuerza de los golpes del oponente Por lo que Yujiro tiene una durabilidad comparable a su potencia de ataque Nivel pueblo más con Demon Back Puede aguantar golpes de Baki con Demon Back y Musashi Full Power Comparable a su potencia de ataque Resistencia Extremadamente alta Superior con Demon Back Se dice que puede durar semanas peleando Rango Decenas de metros incluso miles de kilómetros Con su aura puede sentir donde estaba aquí Inteligencia Genio Ha dominado todas las artes marciales que el hombre conoce en la guerra de Vietnam Era capaz de derrotar ejércitos solo con su cuerpo desnudo Puede analizar a cada oponente y copiar su técnica Sabe más de 20 idiomas Conoce mejor la anatomía humana que los médicos experimentados Debilidades Es muy arrogante y subestima a sus enemigos Verredicto final Este sin dudas no sería un encuentro interesante Ya que a pesar de que ambos tienen el título del más fuerte de la tierra La verdad es que existe una diferencia de fuerza abismal entre ellos Ya que Omni-Man es increíblemente fuerte Mucho más veloz Y resistente Y bajo ninguna circunstancia Yujiro sería un problema para él Y no podría ni siquiera hacerle un rasguño Por lo que en conclusión Omni-Man es el ganador Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir Y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte